Muy buenas noches, estimados autores, autoras, escritores, escritoras, equipo editorial e invitados que nos honran con su presencia de diferentes partes del mundo, empezando con Estados Unidos, México, Canadá, bueno, como lo mencioné, el resto del mundo, antes que todo, feliz día o noche de Pascua, Dios me los bendiga a todos, gracias por tomarse su tiempo de estar con nosotros en lo que es la presentación virtual multiplataforma del libro Imparables, Mujeres en Acción, de la gira Texas 2020, que se llevará a cabo el 13 al 17 de agosto del año ya mencionado, y mi nombre es Dana Morales, que les da la cordial bienvenida, y soy la coordinadora de las giras USA 2020, quien, vuelvo a repetir, les da la cordial bienvenida a esta presentación virtual multiplataforma del libro Imparables, Mujeres en Acción, que está compuesto por parte de nuestras autoras y escritoras, Maribel González y Guadalupe Miranda, por parte de Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Forum, en la cual contamos con la presencia virtual de nuestra editora máster, Lenny C. Pito Bonilla, también nos honra con su presencia virtual nuestros presidentes ejecutivos en México y Estados Unidos, el señor Antonio Aguirre, ingeniero telemático certificado por Google y gerente editorial, y el señor Alejandro Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional, que nos acompaña desde Nueva York. El protocolo para este video estamos transmitiendo y grabando profesionalmente por razones de calidad. Si entra y se desconecta de la presentación virtual, puede volver a entrar y permanecer en silencio. Al final habrá un tiempo de preguntas y respuestas y vamos a dar inicio a lo quienes somos. Somos una editorial independiente que publica libros con excelentes contenidos que captan la atención y el interés del lector. Un proyecto que se da lugar a nuevos soportes y materiales, en donde hay una gran oportunidad para autores y escritores independientes. También donde todos cuentan y tendrán un espacio en Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Para complementar este propósito, contamos con nuestra revista bimestral neoyorquina Reingeniería Magazine, dirigida en especial a la comunidad en general en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial, orientada a la difusión de información relevante en temas de interés social. Nuestra meta primordial es cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de nuestros amigos y clientes, ya que es una importante plataforma para nuestros amigos y clientes para promover sus productos o servicios al público, por lo que trabajamos arduamente para cubrir las expectativas que ofrecemos. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Les vamos a dar lo que traeremos para lo que es la gira Texas 2020 en agosto, como lo menciono, que se llevará a cabo del 13 al 17 y empezaremos con el jueves 13, que tendremos la presentación o llevaremos a cabo lo que es Reingeniería Mental Magazine, un evento o lo que siempre promovemos cuando venimos a todas las giras, la transmisión, en donde invitamos a todos nuestros autores y el equipo editorial participa con todos ustedes. Se llevará a cabo de 6 de la tarde a 7 de la noche y el viernes 14 tendremos técnicas para hablar en público y persuadir a la gente de 10 de la mañana a 3 de la tarde y el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching editorial de 5 de la tarde a 9 de la noche. Estos seminarios impartidos por el señor Alejandro Aguirre y su equipo editorial. Así que amigos, damas y caballeros que viven en Texas o que nos están sintonizando en cualquier lugar del mundo a este momento, les invitamos a que nos acompañen a estos seminarios. Si tienen ganas de aprender en público, de hablar en público, perder ese miedo y también si quieren publicar sus escritos, sus libros, pues los esperamos a estos seminarios que se van a impartir en Texas. Así que y el domingo 15, perdón, y el sábado 16 vamos a llevar lo que es el evento primordial por la cual estamos viajando, que es la presentación de Imparables Mujeres en Acción, que se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche. Por lo que pueden ver en este, en esta área virtual que tenemos, solamente es la pre-presentación y queremos compartir con ustedes lo que tenemos en las manos para Texas. El domingo 16 vamos a tener una comida de negocios. Amigos, familiares que nos encuentren, que estén en Texas, que quieran compartir más acerca con el equipo editorial y el señor Alejandro Aguirre, pues el domingo 16 de agosto vamos a tener ese espacio para que puedan compartir con nosotros. Sin más ni más, vamos a darle paso a lo que es la presentación virtual multiplataforma de Imparables Mujeres en Acción. Pero antes, vamos a darle paso a lo que es un miembro principal de la editorial Alejandro C. Aguirre y ella es la doctora Leni C. Pito Bonilla. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches, muy buenas noches, querida Dana. Un saludo grandísimo para ti, para Alejandro, Aguirre, todo el equipo editorial presente físicamente en esta llamada y los que no están, pero que siempre hacemos parte. Pero de manera especial, quiero saludarlas a las tres. Las tres guerreras de luz que se unieron con una energía única para poner en papel, en letras, en escritos, su experiencia y su historia de vida. Tanto a nivel de lo que fue su recorrido desde quizá antes de nacer hasta hace muy poco tiempo realmente. Y además, lo que fue la experiencia de superar situaciones las crisis de salud física. Con ese transformo, por supuesto, mental y emocional que acompaña las crisis de salud, como casi todas las crisis del mundo. Y hoy estamos precisamente como humanidad atravesando una crisis que no nos esperábamos, que nos tomó por sorpresa y que nos sacó de las calles para que nos refugiáramos en el lugar más importante que debe ser para cada uno de nosotros, el hogar. Ese espacio que precisamente habíamos abandonado. Quizá esta experiencia y este mensaje de hoy hubiera sido distinto hace tres o cuatro semanas atrás. Hoy yo estoy vibrando con la energía de esta vivencia global y con la energía específicamente hoy de la resurrección, de el renacer, de el reencontrarnos con nuestro ser interior, con nuestra esencia, con nuestro verdadero yo. Un yo que está constituido por alma y por espíritu. En el alma está la parte emocional, psicológica, mental de los seres humanos. Y yo rescato profundamente las enseñanzas que transmite el libro Imparables Mujeres en Acción. Porque como editora máster aprendí muchísimo. Me encontré con tres mujeres que a pesar, muy a pesar de sus experiencias y algunas muy dolorosas, muy tristes, por ahí nos hacen botar una lágrima a leerlas. Supieron en un momento dado poner un verde, poner, perdón, una luz roja, un stop, como el virus nos ha puesto un stop en este momento a todos en el mundo. Para, recapacita, reconecta contigo misma y reformúlate. Porque no viniste aquí a sobrevivir, ni a sufrir, ni a padecer enfermedades. Viniste aquí porque tienes una misión de vida. Tienes un propósito por el cual naciste. Y detrás de ese mensaje poderoso, de esas palabras con tanto poder, no puede estar otro que ese ser superior en el que cada uno de nosotros cree. Y Mujeres en Acción, ahora precisamente que Dana lo presentó, me vino algo que no había tenido en cuenta antes. Cada día surgen cosas y experiencias diferentes de acuerdo al nivel de vibración emocional y espiritual en el que estamos. El de hoy es muy alto. Hoy día, el nivel de vibración es de resurrección, no de muerte. Quizá el viernes hubiéramos hablado distinto. Así que ese nivel tan alto de energía que hay recorriendo el planeta, nos pone en el contexto de dar frutos. Y lo que ellas están haciendo al haber hecho ese par en su vida y haberse puesto un tiempito en amarillo para ver qué era lo que iban a hacer de ahí en adelante. Pero sobre todo, quienes querían ser, quienes en realidad eran, las llevó a un verde. A un verde con propósito, a un verde con acciones y a un verde con frutos. Frutos que en este momento se están empezando a ver. Y como yo les decía a Dana en una conversación previa, los frutos no son para nadie. Los frutos no son para que otras personas nos reconozcan, para hacernos famosas, para ser reconocidas por todas las redes, para tener muchos likes, muchos aplausos. Eso es bonito. Eso hace parte del proceso. Y eso lo debemos recibir con mucho agradecimiento, gratitud y sobre todo humildad. Porque los frutos que estamos aquí en este momento recogiendo, que ustedes tres están recogiendo, son especialmente para ustedes en unión con esa divinidad que hay en cada una. Y en esa unión, entonces están diciéndole al Padre, aquí estamos. Nuestra vida no fue inútil. No nos quedamos con esas circunstancias, pegadas a esas circunstancias adversas. Sino que de ahí, de esas crisis, de esas situaciones tan negativas para la mayoría, se dieron la oportunidad de salir, de florecer y de dar frutos. Los frutos son para ustedes, para sus hijos, para la séptima generación de aquí en adelante, para sanar su árbol genealógico. Ya está sano. Y sobre todo, para poder decir, wow, estamos cumpliendo un propósito divino. Ahí entonces, como para que nos quede esto en el ambiente, sencillamente, sencillamente siéntanse realizadas, felices, plenas, agradecidas. Y ese es el mensaje que están llamadas a dar a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad está esperando testimonios de vida que nos pasen de esa vibración del miedo, del no se puede, al sí se puede y al amor. Y es de esa manera que ustedes van a ser inspiradoras, empezando por mí. Así que, adelante, bendiciones y reciben todo, mi amor. Namasté. Muchísimas gracias, querida Leni. Bueno, acabamos de escuchar unas grandes felicitaciones, agradecimientos de lo que es un miembro muy importante del equipo editorial y ella es nuestra editora máster, la doctora Leni C. Pito Bonilla. Tal como lo decía, estamos en resurrección y el logo o el emblema que representa imparables es el ave fénix. Un ave fénix, un ave que en la mitología griega es resurgir desde sus adentros. Es un emblema que representa a imparables. Así que, vamos a compartirles lo que es el proyecto imparables para dar paso a las coautoras que hoy son nuestras anfitrionas en este video, en este chat que tenemos para compartir con todos ustedes. Vamos a saludarles a toda la gente que nos está sintonizando, Estados Unidos, México, Canadá y en todas las partes del mundo, como lo había mencionado en un principio, donde tenemos, gracias a Dios, lo que es la tecnología. ¿Qué es el proyecto imparables? Es un proyecto visionario de alcance mundial, en la cual se les brinda el apoyo y la oportunidad a todas las personas emprendedoras e interesadas en compartir sus experiencias e historias de vida en una obra de autoayuda inspiracional de edición especial, con el propósito de ayudar e inspirar a otras personas a mejorar sus vidas, dejando así un legado para sus familias y la humanidad. Es el proyecto imparables. Si a alguien le interesa, bueno, nos pueden contactar en las redes sociales para seguir llegando a más personas y llevar el emblema del Ave Penis y la resurrección, que gracias a Dios, hoy en Domingo de Pascuas, la tenemos. Ahora, vamos a brindar un espacio a una gran mujer. Ella es orionda de Mina Milcumbres, Michoacán, México. Es mamá, es diseñadora de modas, empresaria y sobreviviente de cáncer. Ha estado presente en Downtown Fashion Week New York en el año 2019. De la misma manera, ha estado presente en Bogotá, Colombia, en el Fashion House 2018, perdón, mencionando ambos años, 2018. Ha sido reconocida por parte del gobierno de Ciudad Hidalgo, Michoacán, México, como el ícono de mujer emprendedora en el mismo año. Es patrocinadora de Mexicana Universal Baja California Sur y actualmente radica en la ciudad de Uruapa, Michoacán y es apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en Francia en la Semana Latina, evento que hasta estos momentos se ha pospuesto, pero estamos abiertos a recibir las nuevas fechas. Así que sin más ni más, démosle el espacio a participar en esta presentación virtual nuestra empresaria y fundadora de diseños, Mariglés, Maribel González Padilla. Muy buenas noches, Maribel. Bienvenida y gracias por estar y ser parte del proyecto Imparables. Hola, muy buenas noches a todas mis compañeras, a ti, Dana, a Lupita, a todos los que nos están acompañando, a Fanny, a la señora Leni, al doctor, perdón, al señor Alejandro Aguirre. Estoy un poquito nerviosa, pero estoy súper emocionada. Pues desde ya les digo que este proyecto lo tenemos desde hace un año preparando para que sea algo especial, que sea bonito, donde motivemos a aquellas personas que tienen sueños, que tienen proyectos, que tienen dificultades, porque somos seres humanos, tenemos dificultades, tenemos ilusiones, tenemos muchas cosas por las que tenemos que luchar. Más sin embargo, se nos presentan retos, retos que tenemos que superar. Un agradecimiento, un saludo para todos mis seguidores, mis clientas, aquí en México, en Uruapan, en Ciudad Hidalgo. ¿Qué les puedo decir? El libro está hermoso, hermoso, porque no solamente es mi historia, también es la historia de dos compañeras más, como Dana, como Lupita. Estamos dando todo de nosotras, y bueno, aquí estamos haciéndoles la invitación a todos ustedes. Gracias por dejarme ser parte de este hermoso proyecto. Saludos. Gracias a ti, Maribel. Pero cuéntanos a todos nosotros que te estamos sintonizando, ¿cómo llega a tus manos el proyecto Imparable, y qué te impulsa a ser parte de ello? Mira, para empezar, cuando se me hizo la invitación, fue un reto muy importante, porque el hablar de ti, de tu persona, no es fácil, simplemente porque hay momentos en los que tú dices, eso es para mí, nada más, o para mi familia. Pero también se me hizo algo muy bonito, porque si mi historia es motivación para otra persona que está sufriendo, no necesariamente el cáncer, todos llevamos un proceso de vida, o una lucha, que tengan alguna motivación para salir adelante. Y bueno, yo emocionada de ser parte de este proyecto, mi primer pensamiento fue, wow, creo que tengo que hacer algo, algo por lo que Dios a lo mejor me dejó aquí, y ciertamente comentaba la doctora Lenin, hoy es un día muy, muy importante, es el día más importante de todo el año, porque estamos hablando de resurrección, de un renacer, de ver la vida de diferente manera, y curiosamente es lo que nosotras buscamos, ver que la persona que esté pasando por un proceso, llegue a esa resurrección, que se vuelva a nacer, que crezca, que no se detenga, que vuele. Entonces, esa es mi principal motivación para estar con ustedes. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir también, al igual que yo, y gracias a todos los que nos están apoyando en este hermoso proyecto. Muchísimas gracias, Maribel. Maribel, para nosotros es un honor tenerte y ser parte de Imparables, para toda nuestra audiencia, Imparables es este bello libro que tenemos aquí, con un gran contenido. En ellos van a encontrar mucha motivación y claves para cómo sobresalir de cualquier adversidad, cómo vivir ese día feliz día a día, cómo derrotar esa pirámide de adversidades y encontrar nuestro propósito de vida. Eso se trata, Imparables, así como estas dos mujeres hermosas que son parte del proyecto Imparables, invitamos a toda nuestra audiencia a que se anime a romper el silencio, a ser parte de Imparables y trascender, dejando un legado, porque para algo estamos en esta vida, en este momento de resurrección, debemos trascender. Trascender es dejar un legado a nuestra familia, a nuestros hijos, y que nos recuerden por un bien y no por un mal. Así que, sin más ni más, démosle la participación a otra gran mujer, que es parte de Imparables, Mujeres en Acción. Ella es originaria de Xochitlpec de Juárez, Puebla, México. Es mayor, es la mayor de tres hermanos, es madre de tres hermosos pequeños, es locutora de radio, es coach de nutrición y empresaria. Ha estado en el programa de televisión Despierta América de Univisión, compartiendo su historia de transformación, invitada por el señor Alejandro Chabán. Actualmente vive en Texas, Estados Unidos, y ha sido invitada en el galardón de las Estrellas de Mujeres Invencibles, en donde esté, le reconocerá como talento hispano. Evento que se llevará a cabo en los próximos meses. Y, sin más ni más, démosle la bienvenida a esta gran mujer, que si no es por ella, no estaríamos en Texas. Así que, ella es Guadalupe Miranda. Muy buenas noches, Guadalupe, bienvenida. Y saludemos a nuestra audiencia virtualmente. Les pido que le den un fuerte aplauso, porque es parte de Imparables Mujeres en Acción. Lupita Miranda, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos, bienvenidos. Pues, yo qué más agradecida y afortunada. Mi gente hermosa, todos los que están presentes. A mis compañeros admirables, como en cada programa que estoy sintonizando de ustedes. La verdad, yo me siento honrada de poder participar. Pues, de ser parte de Imparables, mi gente. Porque, miren, pues, aquí estamos poniendo también nosotros en alto de que, pues, somos imparables. Somos Imparables Mujeres en Acción. Y, pues, te lo queremos transmitir a ti que nos estás sintonizando de donde quiera que te encuentres. Saluditos, Dana. Dana, muchísimas gracias. Qué mejor recibimiento y qué honrada me siento de estar, pues, al lado de ustedes, hermosas y preciosas, Dana. Y, Maribel, saluditos hasta México. Bienvenidos y no se vayan, porque aquí vamos a compartir con ustedes, pues, parte de lo que es Imparables y el por qué es tan importante que, pues, sí, ustedes lo adquieran y lo comienzan a leer desde ya. Excelente, Lupita. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes tú? Bueno, ya nos comentaste cómo te sientes en ser parte de Imparables. ¿Alguna vez pusiste en duda el ser parte de Imparables? ¿Te cuestionaste? Pues, mira, no es que me cuestioné, porque la verdad, como seres humanos, creo que a veces tenemos miedo. A veces el miedo es el que nos quiere dominar un poquito porque es como algo completamente diferente. Esta es la primera vez que, pues, yo voy a compartir, hablar de mi vida, tanto laboral como personal dentro de, pues, este hermoso libro. Entonces, pues, yo creo que fue un poquito el miedo, ¿verdad? El miedo de pronto a que, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Eso es lo que yo me pregunté. Le dije, oye, no, aquí no hay duda porque toda la intención de lo que se habla o de lo que se va a hablar en este libro es para motivar, para inspirar, para correr la voz a más y más personas que de pronto un momento se encontraron o se encuentran en la situación que nos encontramos nosotras. Entonces, honestamente, Dana, no existió la duda de que no, no, eso no existió, ¿verdad? De pronto vencimos ese miedo del dar el paso y dijimos, ¿por qué no? ¿Cuál sería? ¿Qué sería lo peor que pueda pasar? Porque aquí todo lo que pueda pasar es darle a alguien una palabra que le llegue, que le motive y que le llegue a cambiar la vida. Así sea, una persona, dos personas, lo que queremos es llegar a corazones. Excelente, Guadalupe. ¿Y qué nos compartes de tu historia personal en ese libro? Sabemos que el libro tiene pasos para cómo llegar al éxito, tiene pasos de cómo tener una vida feliz y tiene pasos de cómo superar, hasta cierto punto, la baja autoestima. Pues mira, Dana, en este libro yo, pues, una servidora, ¿verdad? Con esa gran dedicación que un día tomé la decisión de transformar mi mente primero para poder entonces transformar mi cuerpo. Eso es lo que yo te comparto dentro de estas páginas, del que todo lo que tú te propones en esta vida lo puedes lograr. En lo personal, pues, yo sufría obesidad, ¿verdad? A veces la obesidad no es física, la obesidad a veces es también emocional. Entonces, hay muchas cosas en las que se comparten en este libro, empezando por transformación. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y antes de seguir adelante, sabemos que tenemos grandes patrocinadores que nos están apoyando a lo que va a ser la presentación de Imparables, que se llevará a cabo el 15 de agosto del 2020 en Irving, Texas. Entonces, vamos a preguntarle una vez más a nuestra querida diseñadora Maribel González, que, ¿cómo se siente ella ahora al dejar ese gran legado en Imparables, Mujeres en Acción? Maribel, muy buenas noches, una vez más. Hola, otra vez, una vez más. Buenas noches, Dana. Buenas noches a los que se están conectando nuevamente a nuestra presentación. Para mí es una emoción, es el poder decir, dejé escrito o elaborado letra por letra alguna vivencia mía, legado que quiero dejar para mis hijas, para mi familia. Sobre todo para aquellas personas que se sienten en un momento de su vida pausada, porque la pausas, pausas tu vida. Y es donde piensas que eres, hacia dónde vas. Tienes que estar segura principalmente de dónde vienes y hacia dónde vas. Y si tú no te cuestionas nunca esa pregunta, yo creo que no llegas a lograr nada. Entonces, para mí este proyecto está muy más que claro. Es esa visión de poder afrontar primero lo que pasó conmigo y después platicar que sí se pudo y que seguimos adelante, que quizás no ha sido fácil, pero que vean las personas o que quede escrito una historia, no triste, porque no lo voy a llamar triste, sino de enseñanza personal y de una enseñanza para los demás. Excelente, Maribel. Sin duda alguna, Imparables tiene historias trascendentales, y por eso les hacemos la invitación a que si quieren ser parte de Imparables, trascender de una forma inigualable, única, les invito a que nos contacten para ser parte de Imparables. Tenemos a nuestra audiencia, les pedimos por favor colaboren con sus preguntas y respuestas. Más adelante vamos a tener las respuestas a sus preguntas y antes de seguir compartiendo, vamos a darle una vez más el micrófono a nuestra querida diseñadora Maribel González, de Diseños Mariglés, que nos diga cómo podemos contactarla, cómo podemos adquirir la copia de Imparables, desde donde ella reside y con un, con un, la nota, con una dedicatoria que venga de nuestra querida Maribel. Una vez más Maribel, compártenos cómo podemos adquirir Imparables, Mujeres en Acción. Bueno, para todas aquellas personas que les interese nuestro libro, desde ya lo pueden, pueden hacer sus pedidos a nuestras redes. Nuestras redes, si quieren alguna dedicatoria especial, háganlo saber para nosotros, enviárselos. Por ahora, por tiempos, no han llegado aquí, pero sí estoy contemplando de las personas que ya me lo pidieron. Y, y este, pues también por Amazon, Amazon, perdón. Y los que van, los que estamos nosotros, eh, eh, personalmente entregando o vendiendo, son autografiados con una dedicatoria especial. Entonces, este, ahí tienen los números de mis redes sociales y, pues, estamos abiertos para todos, para todas. Y, bueno, espero que les guste. Excelente, Maribel. Pues, muchísimas gracias. Así que ya saben, si quieren adquirir la obra Imparables por Maribel González, pues, contáctenla a sus redes sociales como Maribel González o Diseños Mariglés y llegarán a la puerta de su casa por medio del correo postal. Ahora, vamos a darle paso a lo que es Guadalupe Miranda, que también nos comparta, quiénes son, eh, que nos comparte y que agradezcamos quiénes son esos patrocinadores que nos están dando ese apoyo para llevar a cabo la presentación física y oficial en Texas el sábado 15 de agosto del 2020. Guadalupe, muy buenas noches y démosle las gracias a todos esos patrocinadores que si no es por ellos no podremos estar cumpliendo en su totalidad esta meta de presentar Imparables. Buenas noches nuevamente, Dana. Gracias por permitirme, pues, esa información. Mira, habíamos hablado que yo iba a mencionar de uno en uno, pero ¿sabes qué? Yo sé que todavía va a haber más patrocinadores. Esta tarde yo estaba revisando mensajes y hay personas aún interesadas. Entonces, voy a dejar un poco eso sin mencionarlos de uno por uno. Más sin embargo, tenemos a algunos de los invitados dentro de aquí, de la transmisión en vivo por Facebook. Y les queremos agradecer, les queremos reiterar que muchísimas gracias por su patrocinio, por estar apoyando, porque es una, una, de verdad, un evento que se va a realizar próximamente en donde, pues, todos vamos a obtener ese gran beneficio. Así que a todos los que están, muchos de ellos presentes en lo que es Facebook, en lo que estamos compartiendo dentro de las redes sociales. Y, bueno, Dana, este, sería de esa manera, ¿verdad? Yo no los quiero todavía nombrar, porque sé que va a haber más personas que van a estar apoyándonos en este día de, pues, este gran evento. Y, pues, mira, yo aprovechando, quiero mencionarles aquí a todas las personas que, pues, nos están mirando de donde quiera que se encuentren. Pues, estos son nuestros boletos que ya tenemos en mano, que ya nos están solicitando a donde quiera que tú te encuentres del área del Metroplex. Por favor, haznos saber, contáctate con nosotros y vamos a tener tu boleto para que puedas venir a disfrutar, pues, de este evento próximo, de nuestro, pues, hermoso libro, Imparables. Recuerda que todo lo que tú vas a encontrar aquí va a ayudarte a ti, como a nosotras nos ha cambiado la vida, como nos ha cambiado nuestro entorno, nuestra mente, y nos ha unido, porque por eso somos Imparables, ¿verdad? Porque estamos en unión, trabajando como las tres mujeres que somos. Excelente, querida Guadalupe Miranda, bueno, también, ¿cómo pueden contactarte para obtener su copia de Imparables a todos tus seguidores y a todas las personas que están interesadas en obtener una copia de ello? Claro que sí, Dana, pues, mira, mis redes sociales, en Facebook, pues, me encuentran como Lupita Miranda, así me encuentran en mi red social, pues, bueno, siempre trato de poner dentro de la foto de perfil que este libro, que muchas personas, pues, conocen la página por lo que hacemos, que es en Yes You Can, ¿verdad? A través también de Radioplaza, nos pueden contactar para que tengas tu copia, te la puedo entregar, este, bueno, ahorita sabemos que en persona, pues, no, pero podemos usar el correo para podértelo hacer llegar a, ya sea a tu casa, a la dirección que tú nos solicites, entonces, en Instagram, pues, estoy como a Barcelón, en Facebook estoy como Lupita Miranda, así que aquí dentro de las redes sociales, dentro de los mensajes, vamos a dejar, pues, más información de cómo nos pueden contactar para que tú obtengas desde ya esa copia y recuerda, no, si tú dices, oye, yo a mí no me gusta leer, pues, es muy buen momento para que comiences un buen hábito de lectura y aparte, mira, el aprendizaje que te va a dejar. Excelente, Guadalupe, pues, lo que ella nos dice, sin duda alguna, es algo muy cierto, así que ya saben, vamos a intentar la lectura, si no nos gusta leer, es un tiempo especial para empezar a leer, vamos a dar pasos a preguntas y respuestas que tenemos en nuestro público y la primera pregunta que tengo para nuestras panelistas es, viene del señor Guillermo Corona, dice, para las tres escritoras, ¿qué es lo más difícil de escribir y los obstáculos de un libro y las dudas que tuvieron? ¿Qué es lo más difícil de escribir y los obstáculos que encontramos para escribir nuestro libro? ¿Cuáles fueron? Vamos a iniciar con Maribel González y enseguida vamos con Guadalupe Miranda. Maribel, bienvenida. Gracias nuevamente, Dana, gracias por esa pregunta, una pregunta muy clave. Creo que para empezar, el escribir un libro no es fácil, no es fácil. Y no me refiero a las faltas de octografía porque de repente las tenemos, no. No, sino cuando tú estás detallando tu historia, hay veces que tú no quieres volver a pasar por ahí. Eso para mí fue lo difícil porque terminaba las noches llorando. Algunas, algunas otras noches terminaba muy contenta de estar escribiendo ese episodio. Entonces, creo que el año entero me la llevé en altibajos, no fue fácil, pero lo hice de mucho corazón. El escribir un libro, creo que yo no lo imaginé. Yo nunca me vi en ese, en esa plataforma, ¿no? En ese proceso de escribir un libro, pero lo hice de mucho corazón. Espero también que les guste. Excelente, Maribel. Y bueno, vamos contigo, Lupita, para que conteste la pregunta a nuestra audiencia, al señor Guillermo Corona. Hola, muchísimas gracias por esas preguntas. Me encanta que participen y pues todo lo que ustedes pregunten aquí, créanme que nos va a servir el día, que nosotros tengamos este gran evento. Y pues, en lo personal, yo creo que fue resumirlo, Dana, y aquí a las personas invitadas. Creo que nuestra vida, sin duda, no cabe en un libro ni delgadito ni grueso, ¿verdad? Tenemos tanto, tanto por contar. Cada día tenemos una vivencia en donde podemos resumir a lo mejor del día a lo mejor. Y creo que eso es aquí lo más difícil, que tú dices, yo quiero escribir, pero que sea realmente algo que yo pueda empoderar a más personas que al leer estas líneas, digan, valió la pena el adquirir el libro. Que digan, yo me quedé con, a lo mejor de una página, yo me quedé con una experiencia de esta persona y la voy a aplicar en mi vida. Creo que eso fue, ¿verdad? El resumir, de verdad, lo más importante, abrir tu corazón, porque uno permite que en estas líneas uno pueda expresar y uno pueda demostrar a más personas, por así decirlo, dejarlos entrar en una privacidad. Entonces, creo que eso es lo, por así decirlo, difícil para hacerlo. Excelente, Guadalupe. Pues, muchas gracias por compartir. Señor Guillermo Corona, ¿qué es lo más difícil y los obstáculos? Estoy muy de acuerdo con mis dos coautoras y lo más difícil es recordar el pasado y sanarlo, porque al escribir es una terapia que nos ayuda a sanar, a reencontrarnos con nuestro yo interior y a darnos cuenta que si existe un Dios, nos está apoyando y estamos aquí para compartir nuestra resiliencia y nuestro resurgir tal cual como el ave fénix. Eso es lo más difícil y el obstáculo que se encuentra. Porque más allá de la desvelada y lo económico, porque mucha gente lo piensa, eso no es lo difícil. Lo difícil es darnos cuenta de que tenemos el momento perfecto para cambiarlo. Así que tenemos otra pregunta por aquí y nos dice nuestra querida Fanny Reyes, y dice, ¿qué fue lo primero que sintieron cuando tuvieron su libro por primera vez en sus manos? Una vez más iniciamos con, esta vez iniciamos con Guadalupe Miranda para que ella nos dé la respuesta. Hola, pues mira, ¿qué te puedo decir cuando recibí este libro en las manos? Obviamente pues recibo la caja porque pues llegó una cajita por ahí, ¿verdad? Yo emocionada por poder, lejos de decir, oye, mira, es un libro que tiene tu foto, que tiene, no, 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 créeme que el contenido, esa emoción como cuando, no sé si en tu vida pasas por cuando vas a tener un proyecto que dices, ya lo realicé, ya lo culminé, ¿verdad? En este caso fue como decir, estoy empezando, vamos a empezar como bebitos, ¿verdad? Es un libro en el que apenas me llegó a mí, yo quiero que con esa alegría lo quiero compartir cuando le llegue a las demás personas por el contenido que tiene. Entonces, es una emoción, una gratificación, uno se siente bendecido de poder aportar en unas líneas a la vida de otras personas. Gratitud, Ana, gratitud. Muchísimas gracias, Guadalupe. Bueno, vamos a hacerle la misma pregunta a nuestra querida diseñadora, sabemos que ya no lo ha tenido físicamente por cuestiones de envíos por ahora en estos momentos, pero cuéntenos, ¿qué se siente el recibir ya el PDF y el saber que el libro está ahí en todas las redes sociales y en todo el mundo donde Amazon también llegue? ¿Qué se siente, Maribel? Mira, ¿qué sentí cuando me enviaron el libro? No físicamente, pero virtual. Sentí como que valió la pena el trabajo de todo un año, de nuestras conferencias, de nuestra preparación, de sacar, de poner, de quitar, de perfeccionar. Sentí mucha emoción. ¡Wow! Yo decía, voy a ir a leerlo a mi mamá. No, 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 voy a leérselo a mi esposo o a mis hijas. Decidí leérselo, hacer una reunión y leérselo primero a ellos y decirles que qué opinaban. Se pusieron a llorar. Pero, este, me sentí muy contenta de tenerlo ya prácticamente en las manos y listo para que se difunda y compartir esta vivencia con todos. Excelente, Maribel. Es un honor. Y bueno, si me lo preguntan a mí, en el momento en que lo recibo virtual también o en PDF y me dicen que está disponible ya en la gran plataforma a nivel mundial, que es Amazon, para mí me sentí libre. Sentí que el proyecto que venía trabajando desde mucho tiempo atrás se había cumplido, que ya lo esperaba. Fue una emoción. Una emoción el saber que ahí hay siete pasos para yo compartirles a todas esas personas que no estamos felices con el día a día y que ahí pueden encontrar siete pasos para ser felices. Fue una emoción. Y dije, mi proyecto que traía desde hace tiempo se ha cumplido gracias a estas dos coautoras. Entonces, es una emoción magnífica, indescriptible para todas mis compañeras del equipo editorial y que han escrito un libro. Ellas entienden esta emoción cuando se tiene nuestro libro ya sea en PDF o físico. Así que tenemos otra pregunta por aquí. Y vamos a iniciar una vez más con nuestra Guadalupe Miranda. Y dice Cintia Luna desde Arizona, ¿cuál es su siguiente paso después del lanzamiento oficial? Guadalupe, inicio contigo. Hola, hola. Pues, Cintia, mira, referente a tu pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? Es continuar y no parar. Cuando tú le encuentras un objetivo, cuando tú encuentras el, vamos a decir, encuentras el sabor. Nosotros los mexicanos decimos el sabor de boca de algo que tú estás realizando. De verdad que te emociona la idea y tú dices, oye, yo no me quiero quedar aquí. Porque si tan solo aquí hay parte de nosotras, de nuestra historia, de lo que queremos compartir, entonces, ¿qué es lo que sigue? Es atraer a más personas, motivar e inspirar a más personas que también se decidan a hacer lo mismo. Que se decidan, que se decidan a escribir porque todos podemos hacerlo. Entonces, en lo personal, la intención es, el día de mañana, ¿verdad? Después de este libro, hacer uno completito y decir, oye, hay tanto que tú puedes compartir en un libro como para que te lo quedes tú. Porque en esta vida venimos a dar lo que la vida, el universo, Dios te permite. ¿Por qué te lo vas a quedar tú? Compártelo, grítalo, dilo, anúncialo. Y si los libros son un medio para que las personas nos empoderemos, para que las personas aprendamos más, seamos mejores, aprendemos si quieres hablar mejor, a leer más, hasta escribir, etc. Oye, ¿por qué no usar una plataforma como en este caso es escribir tu historia en líneas? Excelente. Bueno, Maribel, me gustaría que nos respondas también algo así breve para que le demos paso a las próximas preguntas que tenemos. Mira, yo sí tengo bien claro cuál es la misión de este libro. Desde un principio, desde que se me hizo la propuesta, desde que se me hizo la invitación. Una vez ya estar listo el libro, difundirlo, darlo a conocer. Para mí es bien, bien clara la misión que tengo yo en lo personal, al igual que Dana, al igual que Lupita, que desde que entramos en este proyecto tenemos la misma visión. Por eso fue que para mí se me hizo muy importante ser parte del proyecto, porque tiene la misma visión que yo. Es el poder seguir adelante, el poder dar conferencias, el poder seguir motivando a la gente a que camine, a que no se detenga, a que si se tropieza, que se levante, porque Dios nos puso algo muy difícil a las tres de diferente manera, pero de igual manera supimos salir adelante, ¿no? Con ayuda, obviamente, de nuestras familias, con ayuda de personas profesionales, como fueron doctores en este caso, en el mío, en el estudio de Ana, también Lupita. Y sobre todo, el crecimiento espiritual que tuvimos, transmitirlo. Pienso que es una misión muy importante y en la cual, pues, hay mucha tela de dónde cortar. Ahora sí, hablando como diseñadora. Muchísimas gracias, Maribel. Claro que sí. Entonces, bueno, el propósito de esto ya mis compañeras lo compartieron. Y hay una pregunta más que es bien importante y que esto también nos lo hizo nuestra psicóloga y editora máster, que dice, ¿cómo decidieron unirse las tres para hacer este libro, aún viviendo en diferentes lugares? Bueno, te la voy a contestar, esto es a lo que es a Karina Reynoso. ¿Cómo lo decidimos? Karina Reynoso, este es un proyecto que yo venía trabajando desde hace tiempo y tuve, ya tenía una lista de personas que tenía, que habíamos compartido a la señora y diseñadora Maribel, la conocí en el 2018 en el Downtown Fashion Week New York. Compaginamos, creo que este proyecto viene desde lo espiritual, porque fueron almas que se unieron. y al proponerle este proyecto, me dijo, lo quiero hacer. Cuando conozco a la escritora Guadalupe Miranda, que vive en Texas, por las redes sociales, también sentí esa conexión y dije, ambas tienen mucho que compartir. Les propuse la propuesta, aceptaron, y eso es lo que nos soñó lo espiritual y lo que queremos transmitir y nuestro propósito de vida. Así que Karina, espero que haya sido contestada tu pregunta. Voy a dejar que sean algo breves nuestras panelistas también y inicio con Maribel. Para mí, yo pienso que nada es casualidad en esta vida y las personas que te encuentras en el tiempo y exacto, deben de pasar. Quizás unas pasan, llegan y se van. Para mí, yo encontré con Dana, yo encontré con Lupita, esa misma visión. Es un video mismo que nosotros queríamos expresar, ambas. Para mí no es casualidad. Cuando Dana me hace la invitación, automáticamente dije que sí, porque eso era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, se presentó la oportunidad y bueno, ahí estamos trabajando. Excelente Maribel, pues muchísimas gracias. Guadalupe, ¿te gustaría compartirnos, por favor, contestarnos esta pregunta también? Sí, Dana, pues mira, algo, yo sé que vamos a ser breves, ¿verdad? Pero algo que fue uno de los motivos es, y viene también parte de eso acá en el libro, y es uno de los pasos que yo te comparto en lo personal, con toda la humildad, con todo el corazón, sabes, es que te rodeas de personas tan positivas, personas que tú sabes que podemos ser unión y podemos llevar a más personas más y más. Entonces, eso creo que es parte clave. Excelente, Lupita. Bueno, vamos a, aquí hay un mensaje que dice, Cintia Luna, hermosa, mi amiga Dana, ha sido una gran bendición conocerte de la misma manera, corazón. Para mí es un honor conocer a todas las personas que se han unido al equipo editorial Alejandro C. Aguirre. Hay una pregunta más, y me gustaría que seamos un poquitito más breves, y dice, de R. Noel L. M., ¿después de publicar su libro hubo alguna incertidumbre de qué fuera a pasar? Maribel. Yo creo que no. Siempre estuvimos seguras las tres, siempre salimos de acuerdo las tres. Entonces, no es como una asociación que se hizo y se desbarató y se dudó y no. Creo que siempre hemos tenido buenos términos, siempre hemos sabido las tres qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos. Excelente, Maribel. ¿Lupita? Así es, no, para nada. Al contrario, unidas y con toda la buena actitud, porque siempre hemos dicho eso, actitud ante todo proyecto. Porque si no te la crees tú, nadie te va a venir a creer. Entonces, creyéndolo tú que todo va a funcionar, dale para adelante, ¿verdad? Excelente, pues muchísimas gracias. No, no hubo ninguna incertidumbre de mi parte. Para mí fue un honor, ya he tenido algunos libros escritos, quizás en los primeros sí fue incertidumbre, pero en esto para mí fue darle y brindarle el espacio a más personas que quizás quieren publicar su libro, pero no saben cómo, pues esto para mí es una ayuda para ellas. Por ahí tenemos una pregunta más que nos hizo Parciert Muñoz Nancy. ¿Qué consejo le dan a alguien que quiera o que desea escribir un libro? Bueno, puede, tienes dos. Si quieres ser parte de Imparables, te pido por favor me contactes en mis redes sociales, me encuentras como Dana Morales, en mi website dana-morales.com también, y si quieres publicar tu libro, pues tenemos a la editorial Alejandro C. Aguirre, quien es la plataforma y la editorial que nos ha permitido llevar a cabo nuestros sueños, y hacerlo realidad. Así que también lo encuentras en las redes sociales como Alejandro C. Aguirre, y en su página web www.alejandroceaguirre.com. Y bueno, tenemos el tiempo contado, es un tiempo magnífico, agradecemos a nuestras panelistas de haber estado con nosotros, y sobre todo les agradecemos inmensamente por estar unidos aquí con nosotros, en este proyecto Imparables, Mujeres en Acción, pero me gustaría darles la participación a lo que es el equipo editorial, iniciando por lo que es nuestra querida Ana Meléndez, quien se ha unido al grupo, y bueno, Ana, muy buenas noches, bienvenida, le estamos dando el espacio para compartir con el equipo de Imparables, y Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial 4. Muy bien, creo que hay un detalle técnico por ahí, vamos a darle la bienvenida a una gran persona que conocí el año pasado, que tiene un libro magnífico, y muchas de ellas también ha de decir, suelta y avanza, suelta, suelta ese ego que quizás no te está dejando avanzar, y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida autora, escritora, coach Fanny Reyes. Muy buenas noches, Fanny Reyes, bienvenida. Buenas noches, corazón, muchísimas felicidades a Maribel González, Guadalupe Miranda, y por supuesto a ti. De verdad es un honor escucharlas, ya me muero por tener el libro en mis manos, y ver esas historias que inspiran, que te llevan a ver cómo han logrado sus sueños, sus metas, y una de las cosas súper importantes es que lo hicieron, lo tienen, y que va a ser todo un éxito, que ya es un éxito. Muchísimas felicidades, y no me quiero despedir sin antes recordarle a toda la gente que tiene, que está aquí con nosotros poniendo su tiempo, de que no se olviden en nuestra gira inspiracional Irving Texas 2020, del 13 al 17 de agosto, en la presentación oficial del libro Imparables, Mujeres en Acción, el día 15 de agosto. Muchísimas gracias, y pasen excelente noche. Felicidades hermosas. Muchísimas gracias Fanny Reyes, bueno, ahora sí vamos a regresar con nuestra querida autora, escritora y coach de vida, también Ana Meléndez. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches, ahora sí creo que me escuchan. Muy complacida de estar con estas mujeres tan hermosas, y quiero felicitar a ustedes, mujeres imparables. Esto es algo magno, porque sí debemos ser mujeres imparables, mujeres que queremos luchar y que queremos salir adelante siempre, y esta es una gran obra. Les invito a cada uno de ustedes, lectores, que se tomen ese tiempo de tomar este libro y verlo como algo maravilloso. Tiene tremendas herramientas, y ahí está. Solo está cerca de ustedes en Amazon. Consíganlo, y yo de verdad les deseo todo lo mejor. Que Dios me las bendiga. Sigan apoyando a las mujeres, y ustedes son un ejemplo a seguir. De verdad, bendiciones. Gracias, Ana. Gracias a todos. Muchísimas gracias, querida Ana. Una gran mujer, como les mencionaba, he conocido a grandes mujeres, hemos conocido a grandes mujeres en este equipo magnífico, como lo dicen por ahí, en la línea del Señor, hay de todo. Y bueno, tenemos también aquí presente a una gran mujer, una mujer que su sonrisa radica paz, radica esa energía, esa chispa. Es un gran ser humano, coach de vida, que gracias a ella también hemos aprendido bastante, nos ha acompañado en las giras. Bueno, si sigo diciendo en los títulos, venga, nos quedamos cortos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Gaby Rivera desde Denver. Muy buenas noches, Gaby, bienvenida. Hola, buenas noches a todas. Para mí es un honor estar compartiendo en esta plataforma con tremendas mujeres, tremendo caballero y quien nos está sintonizando en esta noche. Y bueno, es una primicia. Nunca había estado yo en un lanzamiento de libro que fuera virtual. Y yo creo que estamos haciendo la diferencia, gracias a señor Alejandro Aguirre, ¿verdad? Que está haciendo esto posible y nos está incluyendo. Y yo estaba viendo que imparable, pues ese título, yo creo que está como fuera de lo que me hubiera, de mi pobre imaginación, nunca lo hubiera pensado. Y no más de escuchar el título, ver a estas mujeres y sus historias imprimidas, ¿verdad? En esas páginas que yo sé que van a ser un cambio en la vida de cada persona que lea esa magnífica historia de cada una de ustedes. Y me estaba pensando en los títulos que hemos tenido en los programas como resiliencia, restauración, rediseño. Y cada una de esas cosas, vulnerabilidad, cada una de esas cosas, ustedes han sido una de ellas. Han sido vulnerables porque decidieron poner su vida en este libro, exponiéndose a que cada uno de nosotros tengamos ese regalo de que ustedes han logrado salir de esas situaciones y que han sido imparables y de que quieren impactar al mundo y quieren impactar a las mujeres. Y de que si tú pudiste hacerlo, cualquiera de nosotras lo podemos hacer. Yo creo que es increíble. No tengo palabras, solamente quiero decirles que es un honor para mí poder estar con ustedes en esta noche. Es un honor para mí poder compartir esta plataforma. Y primero Dios, espero un día conocerlas a todas y poder compartir un espacio. Espero estar en su presentación. Y bueno, gracias, 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 gracias Fanny, gracias Maribel, gracias Dana, gracias Leni, gracias Ana, gracias Guadalupe. Es un placer. Y yo el día de hoy, como decían ahorita, de resurrección, yo creo que estoy poniéndole con esto la cherry on top of the cake, como dicen los gabachos, porque este es un regalo, este es un pastel, este es algo divino. Es algo divino y es un milagro de vida. Cada una de ustedes es un milagro de vida que nos está compartiendo en su libro Imparables. Es búsquenlo en Amazon, gracias por esta noche, gracias Dana por ser quien eres y por ser esa fuente que está haciendo que las cosas sucedan con nosotras también. Gracias y les mando un besote desde Denver Colorado. Buenas noches. Muchísimas gracias Gabi, mamá, y escuchamos a nuestra coach que, sí o no, la sonrisa transmite esa chispa. Así que bueno, vamos a agradecer a todo nuestro público virtual que está ahí. Es un honor para nosotros, para nosotras, de verdad, les agradecemos infinitamente que tomen parte de su tiempo y estén con nosotros en esta reunión y presentación virtual. Vamos agradecidas con Dios, con la vida, en esta resurrección. Recuerden, cuando no tengan esas ganas de seguir adelante, recuerden, todos y cada uno de nosotros somos como el ave fénix. A pesar de todo, vamos a resurgir. Así que eso les dejo el emblema, lo que representa Imparables. Y les invito a que si quieren ser parte de ese proyecto, pues contáctenos, contacten. Pueden contactar al señor Alejandro Aguirre o pueden contactarme directamente por mis redes sociales. Dana Morales, Instagram Dana Morales, Twitter Dana Morales, en todo me encuentran Dana Morales. Y estaba hablando nuestra coach de agradecer. Agradecemos infinitamente al editorial Alejandro C. Aguirre y a su CEO, quien gracias a él nos hemos podido hacer nuestro sueño realidad. Desde cómo escribir un libro, cómo ponerlo en las redes sociales, en las plataformas de Amazon, y de cómo llevar a cabo esta presentación virtual Imparables, Mujeres en Acción. Así que les pido un aplauso virtual desde donde quiera que estén. Y recibamos a nuestro presidente del equipo editorial, Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp. El señor Alejandro Aguirre. Muy buenas noches, señor Aguirre. Bienvenido. Y tiene el micrófono ante las cámaras. Dana, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Espero me escuchen. Quiero agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos están brindando al conectarse en esta llamada, en esta videoconferencia que se está transmitiendo en vivo desde Nueva York, Nueva Jersey, y obviamente con nuestras panelistas e invitadas especiales que tenemos también el honor de tenerlas desde Denver, Colorado, Chicago, Illinois. También tenemos gente de California, de Arizona. Tanta gente hermosa de todos los estados de Estados Unidos y también nuestros invitados de honor que están en México y en Canadá. Y en especial a nuestras tres autoras, Dana Morales, Guadalupe Miranda y Maribel González. Felicidades a ustedes por darse la oportunidad de creer en ustedes mismas. Porque esta oportunidad, como lo estábamos ahora compartiendo en lo que son los mensajes que estamos ahí respondiendo en las redes sociales, tienen que ver con lo que ustedes creen que pueden hacer. Lo más importante es desarrollar la capacidad de la fe. Creer que ustedes lo pueden hacer. En estos tiempos que estamos viviendo es una gran oportunidad escribir un libro. Y su libro de ustedes está floreciendo en estos momentos de adversidad, si se le puede llamar así. Y estamos ayudando a muchísimas personas a que se informen, se autoeduquen y sobre todo, les puedan de una u otra manera con sus mensajes y experiencias de vida tocar el corazón. Quiero agradecerle a todo el equipo editorial, a nuestras editoras máster, a Leni C. Tapito Bonilla, que siempre nos apoya, nos honra con su presencia. A nuestra editora general en México, Ángeles Sánchez, que también está presencialmente, virtualmente en esta conexión. A Frida Sofía también, a Mónica desde Canadá, al señor Antonio Aguirre, que es nuestro ingeniero telemático, gerente editorial y que ya está preparando próximamente en unos días el lanzamiento de la revista Reingeniería Mental. Prepárense porque viene una nueva edición y en esa edición, adivinen que, nuestras autoras del libro Imparables van a estar dentro de esa nueva revista y nuestra modelo va a ser Dana Morales, quien está dirigiendo esta llamada y es nuestra coordinadora de todas las giras en Estados Unidos. Así que felicidades una vez más a las tres. Les deseamos lo mejor de lo mejor. No se les olvide a todas las personas que nos están mirando del 13 al 17 de agosto. Por favor, hagan agenda. Del 13 al 17 de agosto vamos a estar visitando Texas y, obviamente, vamos a estar dictando varios seminarios que Dana ya nos compartió al principio. Y también quiero comentarles que el evento de nuestras autoras, que es el día viernes 15 de agosto en Texas, por favor, apóyenlas. Guadalupe Miranda es la persona encargada en Texas. Contáctense con ella. Ya les dio su número telefónico y ahora mismo les voy a pedir también que lo manden vía texto para que todas las personas que nos están escuchando puedan contactarla directamente a ella y reservar sus lugares porque sabemos que tenemos un cupo limitado. Entonces, queremos que ustedes asistan. Y también nuestro equipo técnico está trabajando en lo que es la presentación virtual para ese día. Para las personas que están en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo y que no pueden viajar por ciertas razones, posiblemente, de acuerdo a lo que nos diga nuestro equipo técnico, pueden presenciarlo en esta plataforma. Solamente les enviaríamos un acceso y, obviamente, ustedes pueden presenciar este magno evento que ya está en un par de meses. No me despido. Les hago una cordial invitación a que nos sigan en todas las redes sociales. Apoyen a nuestras autoras. También tenemos el honor de compartir con otras autoras como Cintia Luna, que también próximamente estamos esperando la confirmación de ella para hacer su presentación virtual multiplataforma desde Arizona. Nuestra autora, María Magdalena Domínguez, también desde Chicago. Estamos esperando la confirmación para repetir este protocolo. Y también nuestra autora, Azucena del Castillo, desde Oklahoma. Y nuestra autora, Azucena Mancinas, desde Denver. Y también nuestros autores desde California, Armando Bernal, que sabemos que también nos apoya y que está con nosotros en el programa. Y también Francisco Zapón y Eric. Todo este equipo de profesionales, personas que nos están ayudando también. Los invitamos cordialmente a que nos sigan. Y no se me va a olvidar también nuestra terapeuta, Ana Meléndez, que está conectada también aquí. Gabi o Erika Gabriela Rivera, Fanny Reyes, que también nos apoya ahora en el programa Entre Mujeres. Y ahora sabemos que están haciendo un trabajo excelente con Dana. Y todas las personas que no he mencionado, pero ustedes saben a quién me refiero. Muchísimas gracias. Dana, te cedo el micrófono y que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Bueno, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, de cumplir nuestros sueños. Y obviamente no nos vamos a ir sin agradecerle a todo el elenco de lo que es el equipo editorial. A la editora general Ángeles Sánchez de México, a Frida Sofía y a todas las personas que son parte del equipo editorial. Gracias por tomarse su tiempo de compartir con nosotros. A nuestro técnico que nos está ayudando desde México, el señor Antonio Aguirre. Muchísimas gracias. Nos vamos ya despidiendo a lo que es esto. Pero me gustaría decir este mensaje por parte de Parciert Muniz Nancy. Dana, no sé por qué, pero siento una conexión contigo. Saludos, amiga. La conexión es mutua. Te mando un fuerte abrazo. Te transmuto mucha felicidad y mucha paz en donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga a ti y a todas las personas que nos están sintonizando vía internet. Y recuerden, mañana el equipo Alejandro C. Aguirre tiene su programa Reingeniería Mental, que lo estamos llevando a cabo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Así que, sintonícenos por parte de Reingeniería Mental. Vamos a ir ahí compartiendo todo lo que vamos a tener más adelante vía virtual. Hasta el nuevo aviso que se pueda hacer algo físico. Así que les agradecemos de todo corazón. De parte de la editorial Alejandro C. Aguirre. Muchísimas gracias por su tiempo y comprensión en esta presentación virtual multiplataforma del libro Imparables Mujeres en Acción. Un infinito agradecimiento a nuestras coautoras, Maribel González, empresaria, diseñadora y fundadora de Diseños Mariglés. Un tremendo agradecimiento también a Guadalupe Miranda, quien es coach de nutrición. Bueno, sin duda alguna, un gran ejemplo a seguir. Así que, acompáñenos en Reingeniería Mental y Entre Mujeres estos próximos días y para hacer sus reservaciones para lo que es la presentación de Imparables Mujeres en Acción el día sábado agosto 15 del 2020. Bueno, contáctenos en las redes sociales como Dana Morales y el señor Alejandro Aguirre y Guadalupe Miranda. Síganos una vez más en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo virtual y hasta la próxima. Bendiciones a todos.